ya me han detectado los perros, bueno ya está grabando, está la cámara, ya lo digo, una sony es mucho más fiable que la gopro, de lejos, pero bueno la gopro grabamos super bien, tengo todos los perros ya avisando, bueno pues me he venido a otra calle a donde normalmente hago las series de bici, para arriba que hace tiempo que no hago, pero es donde entrenaba las series de subir y bajar toda la bici, que te cuesta con la bici y ya está, en esta tenemos luz, al menos vamos un poco más relajados, es que la otra es que no es ni donde pisa y tengo muy poca pila, así que ya está, que iba a decir, un pequeño razonamiento, por poner en el vídeo digamos algo que yo creo que está interesante, al menos no solo yo aquí haciendo cuatro tonterías, tema motivación, ya lo comentemos un día, os acordáis que alguna vez que salí super tarde a entrenar, que era verano, pero que era super tarde, pues bueno hoy no es tan tarde, no es solo las dos de la mañana para entrenar o la una, pero bueno, tema motivación, truco, yo no me lo he tomado hoy, no lo he necesitado porque estaba bastante animado, pero truco, una pastilla de cafeína, una casulita de cafeína hace milagros para lo que es un poquito de gel y un poquito de cafeína y te da, te deja mente con calorías, digamos, te da subida de azúcar por el gel y te da un poco de ánimo, te acelera un poquito el cerebro la cafeína y al final es lo mejor para que te anime y te motive a salir a entrenar, cuando tengas un día muy apagado o apagada, que estéis muy jodidos y digas, hostia, es que vaya mierda ahora que me apetece salir a entrenar, poquito de gel y un poquito de cafeína, ya veréis como cambia el cerebro, te pones positivo, se te quita la depresión y ya al menos se arranca, una vez que arranque ya sabéis que es solo seguir, una vez que arranque no hay problema, el problema es empezar, entonces ya digo, para empezar, casulita de cafeína y un poquito de gel, si queréis, de verdad que va bien, ¿vale? Venga, yo todavía no he tomado gel, llevo aquí, pero bueno, como voy a unos ritmos super flojos y paro para grabar, o sea que, estoy andando, o sea que realmente, vamos ahí muy suaves hoy, muy suaves, venga, voy para abajo del todo, que son 70 y pico positivos, desde abajo del todo hasta arriba y vamos a repetir un par de veces y ya me voy para casa, ya grabaré poco más, venga, hasta luego.